¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 No, no, bueno, es decir que yo soy del exterior. No, uno por probar, sí. 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 No, uno por probar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos, 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 vamos. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos a jugar que está cansado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ya está! ¿No suena más nadie? ¿Qué es lo que es esto? ¿Para trabajar? ¡A jugar los juegos allá! ¡A lo vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ no se bajan! ¡ no se bajan! ¡Gracias! 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 Unas son las dudas que pierden fuerzas de que no hay tiempo... ¡Gracias! 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 ¡Vamos este metres, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Jefe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!